Sirvió también ese video como un aliciente para los venezolanos. Todos en sus declaraciones posteriores hablaron del gol. Ahí va el segundo tanto de Venezuela en el segundo tiempo. Ahora, increíble que Chile no haya reparado en el accionar, porque estas jugadas son preparadas, ensayadas, son jugadas de laboratorio. No por casualidad cae Luis Carrondo a buscar los tiros de Arango cuando las mete al área, sino que ha costado horas y horas de trabajo, entiendo yo, a César Farías para que se entiende.